ay ay yo no me la vi ay 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 man toma de parido si me no joda como que me van a robar un poquito de comida y todo pero donde esta abuela abuela ay 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 que que hay ay ay voy a aprovechar ahora que estoy solo a comer tranquila ya se están poniendo estos pelados que ni comer me dejan tranquilamente pues deja se nos joda, porque aprovechamos si, ah bueno yo soy plata, ahorro a la mano banco de ahorro a la mano no, ni merga ustedes de que andan jodiendo hasta ahora abuela, y que hace con ese sorieta aquí sorieta eso ah, pucho, tengo ahí ya el brazo acumulado montado, porque es que me duele aquí entonces así yo me tomo la vuelta tranquila ¿sabes qué, mijo? que yo no voy al baño a botar pagos de guilleta abuela, presteme un momentico que voy a ¿a qué? ay, ay, mazo ya che, pero ustedes no me dan tranquilo a mí no, no, no no, ya, eso ya está bueno déjeme quieta estoy diciendo que me duele el brazo yo le busco una almohada no, no, déjame que le duele el brazo no, yo no soy banco de ahorro a la mano no, 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 no sí ahora ya hay vale, bueno, bueno ¿me traen algo? creo de la publicidad que van a ganar Música van a robar un poquito de comida ¿pero dónde está? ay 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 espera espera ay 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 no me lo tengo de pollo a mi en la mano para que yo me este comiendo si el que se llevo esta vaina fue pero ¿qué tiene ahí? joya ay ay espera que eso es comida abuela te lo juro que es chicle abre la boca yo estoy matando chicle abre ese es pollo abuela es de la publicidad mire ese es puro chicle ay se lo retó a la casa no 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 me puedo explicar no me dejan comer un local no 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 no